Hay una famosa frase que dice que la gente siempre olvidará lo que decimos o lo que hicimos, pero nunca olvidarán cómo les hicieron sentir. Y eso es exactamente lo que va el storytelling, del arte de contar historias. Cuando Apple lanzó al mercado su iPod, no hablaba de su capacidad ni del espacio que tenía, sino hablaba de tener más de 10.000 canciones en el bolsillo. Las historias han existido desde siempre en la humanidad y servían no solo para entretener, sino para unir personas. Esto explica que la Biblia haya sido el libro más vendido en toda la historia. El storytelling ha existido desde siempre y se utiliza mucho, sobre todo en publicidad, no solo para vender, sino para hacer que las personas conecten con las marcas, generar ese engagement. Entonces podemos contar historias, unir a personas, ya sea a viva voz, de forma escrita, a través de un libro. Las grandes historias solo ocurren a aquellos que saben contar, por tanto, únicamente las marcas que cuenten historias y logren conectar con el consumidor tendrán éxito.